Santa Sede, 200 matrimonios con 50 años de casados renuevan votos ante el Papa. El Papa Francisco presidió la renovación de los votos matrimoniales de 200 matrimonios que tienen más de 50 años de casados y los de todos los esposos presentes en el encuentro de las familias celebrado en esta ciudad del estado de Chiapas. Antes de la renovación de los votos, el Papa afirmó que prefiere un hombre y una mujer como don Aniceto y su señora, con el rostro arrugado por las luchas de todos los días que después de más de 50 años se siguen queriendo, y ahí los tenemos. Y el hijo aprendió la lección, ya lleva 25 años de casado. El santo padre se refirió así a Aniceto Hernández y Criselda Roblero, cuyo hijo Menelio compartió el testimonio del amor fiel y duradero en el matrimonio, en la familia. El Papa dijo luego que cuando le pregunté a don Aniceto y a su señora, quien tuvo más paciencia en estos 50 años, contestaron, los dos padre. Francisco afirmó que el amor no es fácil, pero es lo más lindo que un hombre y una mujer se pueden dar entre sí. Antes de rezar con los matrimonios, el Papa invitó a los esposos a que renueven sus promesas matrimoniales y a los novios les pidió que rezaran por una familia fiel y llena de amor.